La Administración Municipal se encuentra satisfecha con los trabajos que ha venido realizando para atender y controlar la creciente que ha tenido el cauce de los diferentes ríos que hay en el municipio. El alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román asegura que la estrategia de prevención y desastres se encuentra activada de manera permanente en el municipio, razón por la cual se han tenido resultados positivos ante la ola invernal. Estamos muy satisfechos con el comportamiento que ha tenido el cauce del río ahora, que se han venido estas crecientes, tanto en el río Morales como en la quebrada de la Ribera y el río Tuluá, por supuesto que ha tenido dos crecientes muy fuertes durante los dos últimos días. Y gracias a los trabajos que se han podido adelantar de prevención de desastres durante los años anteriores, pues hoy estamos viendo un resultado muy satisfactorio. De todos modos nosotros pedimos a Dios que por lo menos las lluvias no sean tan torrenciales, que las lluvias vayan evacuando pero de una manera en un tiempo más largo para que no haya una precipitación muy fuerte y seguramente no se genere una situación que lamentar, pero hasta hoy vamos supremamente bien. Por otra parte, el mandatario resaltó la buena planificación, gestión y aplicación de la construcción adecuada de los puentes, estructuras que han podido responder al aumento de caudal del río sin generar estragos. Muy satisfecho también de ver cómo la decisión nuestra de construir los puentes, respetando el gálido del río, teniendo en cuenta las crecientes máximas, hoy son un referente en el comportamiento también de sobre todo el río Tuluá y pues bueno, en la expectativa, haciendo un seguimiento, haciendo un control permanente de las actividades que se tienen que desarrollar a través de la oficina de gestión del riesgo, del arquitecto de Dintiana y vemos que las cosas van saliendo muy bien. En la zona rural del municipio, donde se han presentado algunos casos de derrumbes que han obstaculizado las vías, han sido atendidas oportunamente por la coordinación de gestión de riesgo y desastre que lidera Edwin Triana y el acompañamiento de la maquinaria que permite abrir nuevamente las vías de acceso. Digamos que en términos generales estamos bien, pero las lluvias siempre van a generar deslizamientos, derrumbes, taponamiento de vías, pero afortunadamente toda la maquinaria del municipio está funcionando y entonces hemos podido atender las necesidades casi que de manera inmediata, entonces eso para nosotros también es muy satisfactorio. Estamos trabajando muy fuertemente, pudiendo lograr que las necesidades de la comunidad se atiendan urgentemente y a hoy pues realmente no tenemos ninguna vía taponada. Hay derrumbes que se van sacando en el transcurso del día, taponamientos de vías, cosas normales, pero afortunadamente, vuelvo y repito, la maquinaria del municipio hoy está completamente disponible para atender este tipo de emergencias. La administración municipal seguirá reaccionando de manera inmediata y oportuna a las consecuencias de la ola invernal mientras llega a su fin y poder garantizar la atención que necesita la comunidad tulueña para enfrentarse a lo que resta de la temporada de lluvias.